Música Se estaba desarrollando la fiesta de casamiento era La fiesta de casamiento de un vecino Había invitado Nata Había varios invitados de acá del pueblo Entre esos yo también estaba Y era un clásico en las fiestas de ese tipo En los casamientos principalmente Comer las empanadas, después el asado Los pasteles que se llamaban en esa época No eran las empanaditas chiquitas No eran pasteles, unas empanadas así Que le llamaban pasteles Y bueno, mucha comida Después carneaban una vaca generalmente Hacían asado con cuero Ese era un clásico Y mucho vino, por supuesto Vino de creación Y estaba invitado también Entre esos Un paisano de acá De un pueblo vecino, de Caminella Y ahí fue en la década En la década del 50 Cuando él Cuando él este Compuso la chacarera Que le puso como título Chacarera de las piedras Un tema que se acorrió todo el mundo Y dice en una parte Finalizando Finalizando la primera parte La chacarera Dice Caminella, Santa Elena El Churqui, Sayo Cortado Son todos pueblitos de acá alrededor No hay pago Viva el cerro colorado Y ahí termina la primera parte No sé Meh Dice un Viejo de Armando la expresión Viejo de mierda Usted dice No sé qué tanto le canta Le canta al cerro Si Caminella A la miel Mejor que el cerro Y qué sé Y quedamos todos Atónitos ahí No sabíamos Pero este loco ¿Qué le pasa? Y Bueno Y ahí Mientras hacían Mientras hacían Los acordes Con Todo el mundo En silencio Y el paisano este Pensaba que le hacíamos silencio Porque Él siguiera hablando No Era Era una sorpresa total Para todos Todos los que estábamos ahí Y Y por ahí Bueno Ya se explayó Diciendo que El cerro no sabía Que Caminella era mejor Que el cerro Que Tenía más agua Que el cerro Y Que se Ya Y Tenemos Y tenemos Calles Que el cerro No tiene ni calle Y así Todo despotricando Contra el cerro Y se levanta Ya Medio que Como Ya no soportando Lo mal Dijimos Este le mete Un guitarrazo Por la cabeza Se levantó Con la guitarra Y se lo puso así En el Se lo puso en el pecho Así Tome paisano Dice Cantele a su pago O sea Lo enmudeció Al tipo este Pero eso es lo que no Hablar una palabra Más Como diciendo No Me pegaste No Nada Que se Cantele Yo Le cante a mi pago No lo ofendía a nadie Cantele al suyo Ahora Listo Pero dos palabras Empleo Cantele A su pago Que simple Que síntesis Que poder de síntesis Paz total Dice Adiós Aquí canta a mirar Que muy mucho a caminar Y ahora vives tranquilo En el cerro coloral Largo mi coplaza al viento Por donde quiera que voy Soy árbol lleno de frutos Como plantita y mitol Cuando encillo mi caballo Me largo por las arenas Y a la mitad del camino Ya me he olvidado de la pena Camineaga a Santa Elena El chuchillayo cortado No hay pago como mi pago El nivel cerro colorado A la sombra de un hostal Yo he sentido de un repente A una moza que decía Soy ciega y que ahí viene gente Te voy a dar un remedio Que es muy bueno Para las penas Grasita de Iguanamá Yo mezclaste con hierba buena Chacarera de las piedras Piollita como ninguna No te metas a los montes Si no ha salido la luna Camineaga a Santa Elena El chuchillayo cortado No hay pago como mi pago Vivo en cerro colorado Y él Yo gasto con mis amigos Decía Porque ese es mi sentimiento Después me voy a mi rancho Con el corazón contento Le pedí un favor al pobre Me cumplió con donosura Se pedí un favor al chico Y me cobró con misura Sacate esa paja y el ojo